¿Te regalan flores para el Día de las Madres y luego no quieres deshacerte de ellas? ¿Quieres mantenerlas por más tiempo pero ya se acabó su vida o ya casi se acaba su vida? En este video te voy a enseñar cómo hacer una manualidad usando los pétalos de las flores, las hojas de las flores, de ese arreglo tan hermoso que te regalaron y que quieres continuar preservando estos recuerdos por más tiempo. Este video es un reto entre amigas. Mis amigas y yo nos juntamos una vez al mes y creamos contenido creativo para ti con un tema en específico. Todos los enlaces a los videos de mis amigas van a estar en la caja de la descripción, así que terminando de ver este video te invito a ver sus videos. No te los pierdas porque todas las ideas están maravillosas y sé que te van a gustar. Me regalaron un precioso arreglo de flores, es el que les estoy mostrando ahora en pantalla y me encantó, es divino. Y este fue el que me inspiró a hacer la manualidad que te voy a enseñar el día de hoy porque usando los pétalos de las flores y las hojas puedes crear hermosos cuadros para decorar tu hogar hechos por ti misma y que además te recuerden ese momento, lo hermoso del arreglo, cómo lo disfrutaste y que lo sigas disfrutando por más tiempo. Los materiales que vas a necesitar para hacer este cuadro están en la caja de la descripción. Vamos a empezar. Lo que necesitamos para hacer este trabajo es muy sencillo. Yo aquí tengo unos pedazos de manta que ya he cortado previamente del tamaño que quiero que me quede el trabajo. Tengo los pétalos, tengo hojas de las flores y tengo un mazo. También puedes utilizar un martillo. Vamos a colocar los pétalos y las hojas sobre un papel que es del mismo tamaño que la manta de la forma que nosotros queramos pensando en una composición. Los pétalos deben de estar lo más hidratados posible. De hecho, estos están ya como un poco menos deshidratados y hay algunos que inclusive ya están crujientes. Los que están crujientes ya no nos sirven, ya no van a tener suficiente líquido para poderlos imprimir. Sin embargo, aunque estos pétalos ya están arrugaditos, como quiera vamos a poder sacarles tinte para hacer nuestro trabajo. Hice otro que te voy a enseñar más adelante, en donde los pétalos estaban más hidratados, pero además tenían la forma que tiene la flor normalmente y se ven un poco diferente, te lo voy a enseñar más adelante. Pero sin embargo, aunque habéis dejado que los flores, bueno, pues estén así como arrugaditos los pétalos, como te voy a enseñar en este momento, puedes sacarlas tinte. Y ya que tengas la composición, vamos a poner arriba la manta y lo que vamos a hacer es golpearlo con el mazo, con el martillo, inclusive con el mango te puede servir. Solo golpealos y se van a ir imprimiendo en la tela. Lo más recomendable es que no lo hagas sobre una superficie tan dura. Por ejemplo, yo estoy en la banqueta, sin embargo, puse en la parte de abajo una lona para que sea más suave la superficie. También puedes usar, por ejemplo, un foamy o goma eva para que le dé esa suavidad que necesitemos y que se puedan imprimir bien. Piensa en un diseño, piensa en cómo lo quieres. Piensa si quieres las hojas en la parte de abajo y vas a dibujar las flores arriba. Piensa si quieres que esté rodeado de verde. Piensa si quieres que estén revueltos el verde y los pétalos. Y haz tu composición. Cuando veas que ya no sale más tinte, bueno, puedes retirar esos pétalos y colocar más para que sigas poniendo color en donde te haya faltado. Y esto es sobre todo cuando los pétalos están así como te estoy diciendo. Como que no tienen tanto líquido, como que se están deshidratando. Ya que tienes la primera impresión, vamos a tomar decisiones. Por ejemplo, si aquí necesitas más verde, pues entonces vamos a poner una hoja ahí para poder imprimir más verde. Quedaron muchos huecos. Si quieres más colores de los pétalos, entonces, pues hazlo de esa manera. Pon más pétalos. Es decir, tú puedes ir decidiendo sobre el diseño mientras lo vas haciendo. Y aquí están los diseños que he hecho. Este es el que te digo que tiene los pétalos más completos porque estaban más completos, entonces no estaban tan arrugados cuando lo hice. Y puse las hojas acostadas en la parte de abajo para hacer los verdes. Haz tantos diseños como quieras. Juega con los elementos, juega con los colores y diviértete un montón haciéndolo. Entre más opciones hagas, entre más opciones tengas, vas a tener más variedad a la hora de hacer el cuadro y decidir cómo es que lo quieres. Yo hice tres diseños. Estos son los diseños con los que voy a estar trabajando y voy a hacer diferentes opciones. Lo vas a ver más adelante. Y con todo lo demás que quede de las flores, con lo que no imprimiste, con lo que sí imprimiste y quedó medio aplastado, con lo que ya está seco y no puedes imprimir, por ejemplo, los que tienen colores blancos, entonces mi recomendación es que lo metas en la composta. Para trabajar en el dibujo, lo primero que puedes hacer es hacer un tipo de boceto dependiendo de cómo es que acomodaste los colores en la composición. Y ya que tienes el boceto, entonces puedes pasarlo en la tela, puedes tratarlo de copiar en la tela usando un lápiz. El lápiz, bueno, tiene que ser un lápiz suave que no se note mucho en la tela, pero además lo bueno es que se puede borrar. Así que puedes tratar de copiar el boceto sobre la tela y puedes borrar si tienes algún error. Este diseño que voy a hacer en este momento es un diseño súper simple porque quiero que veas que se pueden hacer diseños muy simples que no tienes que ser gran experta en dibujar para poder lograr un efecto padrísimo. Así que voy a hacer puras florecitas de cinco pétalos de lo más sencillo, de lo más simple, con unas hojitas, con un centro amarillo y se va a ver genial, vas a ver. Voy a dibujar todas las florecitas que quiero por aquí y por allá en este diseño para después poderle poner la pintura. Pero sí me parece importante hacer estos bocetos sobre la tela para que sepas en dónde tienes que dibujar y que el diseño te quede como tú lo tienes en mente. Y ahora sí vamos a empezar a poner el color. Lo que yo estoy usando son pinturas textiles de estas pinturas que tienen, pues, este envase que me encanta, que uso muchísimo, que tiene un piquito que es muy fácil dibujar líneas. Es importante que sean pinturas textiles porque estamos usando lo bueno sobre un textil, obviamente, y esto va a hacer que se pegue súper bien a la tela y que no tengas ningún problema. De este tipo de pinturas hay muchísimas clases. Están los colores sólidos, están los colores que tienen brillos, están los colores metálicos. Es decir, tienes una gran gama de colores que puedes utilizar para hacer tus diseños. Pero además, recuerda que también puedes hacerlo en negro. Como ya tienes el color impreso en la tela, puedes hacerle solamente las líneas de afuera en negro y se va a ver genial. Es muy importante que sepas que las tonalidades que tenemos en esta tela es posible que se vayan borrando con el tiempo. Así que, si tú quieres que siga teniendo color, entonces haz tu diseño en colores. Pero si realmente no te importa, entonces puedes hacerlo en color negro. Es decir, este no es un trabajo que te va a durar para toda la vida, pero sí le das una vida más amplia a tus flores, que da el recuerdo por más tiempo y además, bueno, pues estás creando algo que es lindo, que es creativo y que si a ti te gusta hacer este tipo de cosas, estoy segura que lo vas a disfrutar muchísimo. Para las flores puedes usar colores que tengan que ver con los colores que imprimiste, pero también puedes usar colores contraste. Es tu decisión, la verdad es que el cielo es el límite. Yo estoy usando colores similares porque son los que tengo. Tengo morados, tengo este que es como rosita, pero también, como es morado, podría haber usado puros amarillos, que es el color contraste del morado que tengo impreso. Y como te digo, también puede haber usado negro y se hubiera visto también genial. Todo depende del defecto que quieras lograr. Más adelante te voy a mostrar uno que hice con color negro para que veas cuál es la diferencia y que veas todas las opciones que tienes. Y si no quieres dibujar flores, no tienes que dibujar flores. Puedes dibujar líneas, puedes dibujar cuadros, puedes dibujar figuras, puedes dibujar lo que tú quieras. El cielo es el límite. A mí me gustan mucho las flores y por eso he decidido hacerlo con flores. Pero la verdad es que tú puedes hacer lo que tú quieras. El chiste es que te diviertas, que éches a volar tu imaginación, que pases una tarde muy agradable y que disfrutes mucho lo que estás haciendo. En este segundo diseño voy a hacer más tipos de flores un poco más complejas que las anteriores porque, como te digo, lo que quiero es que tú veas opciones, que tú veas que puedes crear cosas diferentes. Pero además las flores que están en primer plano las voy a poner de colores y las flores que están en la parte de atrás las voy a hacer en color negro. Quiero que veas cuál es la diferencia de hacerlo en color y en negro, pero además siento que es una forma de darle profundidad, aunque sea un poco, resaltando más las que están enfrente y que las demás queden, pues eso, como si estuvieran en la parte de atrás. Y como ves, se ven increíbles también en color negro. Inclusive todo el cuadro pudo haber sido en color negro y se hubiera visto maravilloso. Es como si fuera la segunda parte del regalo. Ya tienes tus flores, las disfrutaste mucho y ahora vamos a disfrutarlas un poco más haciendo este arte para crear algo lindo para nuestra casa. Y aquí están los tres diseños que he creado. Como puedes ver, todos son muy diferentes, todos tienen lo suyo, se ven especiales, así que vamos a crear cosas diferentes con ellos. Vamos a hacer unos cuadros que se vean diferentes para que también tengas opciones. Puedes tener marcos en casa que, bueno, que a lo mejor estén vacíos, que ya necesiten un cambio y estos los puedes usar para hacer estos cuadros. El que pienso que queda mejor con este marco son los tulipanes. Definitivamente creo que se ven mejor, creo que se ven más completos. Creo que tengo que recortar menos del trabajo para que se vean bien. Me gusta mucho cómo usan estos tulipanes, así que estos son los que se van a quedar. Voy a acomodar el trabajo en la parte de atrás del marco, que es lo que me va a mostrar, cuál es el tamaño que tengo, cómo es que se va a ver el diseño. Y ya que esté como yo lo quiero, ya lo acomodé, las flores van a lucir muy bien así. Entonces, por la parte de atrás voy a marcarlo con un lápiz para poder recortar el trabajo. Lo voy a recortar y ahora sí lo voy a poner en el marco. Así que simplemente colócalo en el marco, pon la parte de atrás, acomódalo bien y tu cuadro está listo. Es súper sencillo, súper fácil hacerlo. Y ya tienes una pieza de arte, tienes una pieza para decorar tu hogar, que hiciste tú misma, que te recuerda a ese hermoso buquete de flores que tenías en casa y que además, bueno, tiene mucho más valor porque lo hiciste tú con tus manos y te divertiste haciéndolo y te divertiste, bueno, pues creando esto para tu hogar. Para crear el siguiente diseño tengo este marco que está aquí. Es un marco que me encanta porque tiene diferentes formas y además es un imán, así que tú lo puedes acomodar como tú quieras. Puedes poner, por ejemplo, una figura en medio y lo demás vacío. Puedes ponerlo en sentido vertical o en sentido horizontal. Puedes hacer lo que tú quieras y hacer collage diferentes y me encanta. Es súper creativo este marco. Este marco me lo regaló mi mamá y la verdad es que es súper lindo. Y lo que voy a hacer, bueno, es sacarlo de su envoltura porque como ves aún está envuelto y voy a sacar todas las figuritas que están en la parte de adentro de la modelo que está aquí. Bueno, voy a sacar todos estos cartoncitos y es lo que me va a servir como base para hacer el diseño. Voy a colocar sobre el diseño de flores todos estos cartoncitos para ver cómo va a quedar el collage que voy a hacer. Lo que voy a hacer es dividir este diseño en todos estos cartoncitos para hacer pues lo que sería en algunas ocasiones un víptico, un tríptico, pero en esta ocasión es mucho más recortado y se va a ver genial, vas a ver. Voy a acomodar todos los cartoncitos, voy a marcar con lápiz y voy a recortar. Y cuando ya tengamos todas nuestras piezas cortadas y bueno, y asignadas a cada uno de los cuadritos en donde van, vamos a ponerlos por dentro. Esto es muy sencillo, la verdad es que este marco no tiene ninguna dificultad, simplemente voy a deslizar los diseños hacia adentro, voy a asesorarme que queden muy bien y si queda algo por fuera del marco, la verdad es que no pasa nada porque lo voy a pegar en el imán y no se va a notar. Así que si me pasé un poquito, tampoco pasa nada. Voy a acomodarlos todos y te voy a enseñar cómo queda. Este es el resultado y como ves, se ve muy lindo, se ve, bueno, un collage que está fabuloso. Y fíjense que ahora que lo estoy viendo, se me ocurre que también pudimos haber hecho el collage con distintas partes de todos los diseños y hubiera quedado también súper lindo. Y es como les digo, el límite, es el cielo, puedes hacer lo que tú quieras. Así que ya tengo mis dos cuadritos, aquí está el collage y aquí están los tulipanes y los dos quedaron maravillosos. Si tú tienes un diseño más grande como este que yo tengo aquí y no quieres recortarlo, quieres hacerlo tal y como está y no tienes un marco, bueno, entonces lo que necesitas es un pedazo de cartón que tú puedas poner en la parte de atrás de tu diseño y doblarlo. Lo pegas por la parte de atrás en el cartón y entonces vas a tener tu diseño completo. Tú lo puedes colgar así de esta manera si le haces unos agujeritos y le pones un mecatito, un listón, etcétera, lo puedes colgar así, lo puedes recargar en una repisa sobre un muro y se va a ver genial. Y bueno, esas son mis tres propuestas de diseño que tengo para ustedes en este video y espero que les haya gustado. Yo disfruté muchísimo hacerlos y por eso es que quería compartirlos con ustedes. Como ves, queda precioso. La verdad es que es una manualidad que tú puedes imprimir tu propia personalidad que el límite es el cielo que puedes hacer muchísimas cosas con esta idea. Espero que te haya gustado tanto como yo disfruté haciéndola y compartiéndola contigo. Si te gustó la idea, si te gustó esta manualidad, te invito a darle un like al video. Y si conoces a alguien que le pueda gustar esta técnica, entonces te invito a compartirle el video. Recuerda que este es un reto entre amigas y los enlaces a los videos de mis amigas están en la caja de la descripción. Te invito a ver sus videos, a comentarlos y por supuesto a seguirlas. En la caja de la descripción también te voy a dejar todas mis redes sociales para que me sigas por allá. Allá con... No pasa nada. En la caja de la descripción te voy a dejar todas mis redes sociales para que vayas y me sigas por allá en la que sea tu preferencia. La verdad es que entonces comparto diferente contenido de mi día a día y de otros tips que te pueden servir también para tu hogar. Y si tú quieres quedarte conmigo a ver más videos te voy a dar unas recomendaciones. Este video de aquí es el último video que he subido te invito a ver las novedades. Este video de aquí es una selección que YouTube hace especialmente para ti. Este enlace de aquí es el enlace a todas las manualidades de primavera que puedes encontrar en este canal. Y si quieres más tips e ideas para tu hogar entonces suscríbete aquí al canal y activa la campanita. Mi nombre es Yuria Prospero esto es Amando Mi Casa nos vemos en la siguiente. Bye bye.